La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la legalización del aborto en una jornada histórica que estuvo plagada por la incertidumbre y que significó un triunfo para el movimiento feminista del país sudamericano. Después de más de 23 horas de debate, la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones hasta la semana 14 de gestación fue avalada con 129 votos a favor, 126 en contra y una abstención. La decisión provocó la euforia de miles de mujeres que exigían la despenalización y realizaron una vigilia, esperaron con paciencia durante toda la noche afuera del Congreso bajo 6 grados centígrados de temperatura. El proyecto pasará ahora al Senado para su ratificación o rechazo, pero si finalmente lo aprueba, Argentina se convertirá en el tercer país de América Latina en legalizar el aborto a nivel nacional después de Cuba y Uruguay. El debate que inició la víspera a las 11.25 horas locales y terminó este jueves pasadas las 10 horas, se mantuvo en tensión todo el tiempo porque el apoyo y el rechazo a la iniciativa siempre estuvieron parejos y la definición quedó hasta el último momento en manos de un puñado de indecisos. Los diputados que apoyaron la legalización del aborto coincidieron en señalar que es un problema de salud pública y de derechos de las mujeres, no de moral ni de creencias religiosas. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.